El Lendakari se ha entrevistado hoy con el parlamentario de Esquerbatúa, Miquel Arana, dentro de la ronda de contactos que mantiene con los agentes políticos y sociales tras el fin de ETA. El Parlamento Vasco ha sido en esta ocasión el escenario en el que el Lendakari ha manifestado que el nuevo tiempo de libertad que se abre en Euskadi se debe a que la democracia se ha impuesto al terror y gracias a la defensa del Estado de Derecho, de la ley y del autogobierno. Gracias.